Continuamos a través del 99.7 de FMS Unirradio Universitarios en Frecuencia, también transmitiendo desde www.uamx.mx. Hoy nos acompañan en esta cabina Luis Felipe Ferra, director y Valeria Estefan, y la productora de esta que es una película extraordinaria llamada Resiliencia por una nota, el documental de la Big Band Jazz de México y qué gusto recibirlos. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, ¿cómo te encuentras? Saludo a tu auditorio. Pues nosotros felices de tener un contacto tan interesante porque al tratarse del programa de jazz de esta ciudad, bueno pues nos interesa mucho lo que tiene que ver con ello y aquí hablamos de un documental muy interesante que realmente nos va a transportar a un fenómeno que no vemos fácilmente en México, una Big Band. Sí, efectivamente. Te cuento rápidamente, es una película que se centra en la agrupación, son 25 músicos, es una banda que tiene 12 años aproximadamente desde que se conformó. La Big Band Jazz de México es la Big Band de las lunas del Auditorio Nacional y por si fuera poco tienen ya 8 años también participando en las lunas del Auditorio Nacional como banda, pues digamos entre paréntesis oficial, ¿no? Pero sí que lo es. Y bueno, es una película en donde los testimonios de los 25 músicos que conforman esta gran banda se va a entremezclar con otros 16 entrevistados que aderezan, yo lo digo así, muy bien la película para que el espectador, que finalmente es el que más importa en este caso, pueda tener y pueda entretejer una historia, ¿no? O pueda ver así como de manera aglutinada una historia del jazz en México. Platícanos un poco, Valeria, qué es producir una película de esta naturaleza en México. Ya no solo producir una película, sino una película que está centrada en un tema particular que no nos suena tan atractivo como es el cine hoy en día que va sobre historias extraordinarias y muy locas, ¿no? Bueno, pues la experiencia ha sido verdaderamente enriquecedora. Producir en México, como Felipe lo decía ahorita, va fuera del aire, es complicado, pero mira, lo pudimos hacer y encontrarnos con un tema como este de la Big Band Jazz fue también un reto porque nos fijamos en el formato más extraño, más complicado que puede existir en el jazz, que es una Big Band que se considera como tal a partir de los 16 músicos, ¿no? Y imagínate toda la producción que se requiere para ello, ¿no? El maquillaje, el catering, todo el equipo de trabajo, los días y desvelos que tuvimos para producirla, ¿no? Y ha sido todo un reto, pero somos resilientes de ello, ¿no? ¿Por qué el nombre, por cierto? Al iniciar obviamente la entrevista y al ver el corto, pues lo primero que nos topamos es el nombre de resiliencia por una nota. ¿Qué significaría esto? Pues, aunque no lo creas, el término se lo pusimos básicamente a propósito. Yo quería que la gente preguntara, es un término bastante bueno, resiliencia quiere decir la capacidad que tienen los seres humanos para contraponerse a las adversidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Big Band Jazz de México, a pesar de, digamos, este panorama que se antojaba no del todo propicio, ¿no? Para el jazz, tú lo sabrás mejor que nosotros, que cuesta trabajo en México hacer jazz, bueno, pues a pesar de eso la Big Band sigue en pie, en pie de lucha, ¿no? Y dando éxitos. Que esa es la parte complicada. Muchos músicos nos comentan que el jazz como tal en México, bueno, pues requiere de mucho esfuerzo, porque no se puede todavía vivir de ello, pues ahora veo más complejo, ¿no? Cuando hablas de hacer un documental sobre una de las formas más complicadas todavía, dentro de las complicadas, que son el jazz, pues una Big Band. Me encanta la idea, nos gusta mucho. Platíquenos, ¿qué vamos a encontrar dentro de este documental? Yo tengo el gusto ahorita de estar visitando YouTube y visitar este tráiler oficial de resiliencia por una nota. Pero, ¿qué vamos a ver dentro de esta historia? Bueno, pues vas a encontrar la historia de esta gran banda, que tiene 25 miembros, y vas a encontrar también otra capa, que es como los críticos, los analistas, la gente que está inmersa en el mundo del jazz, y pues toda esta gente que termina como de dar el toque para un conocimiento mucho más profundo del panorama del jazz nacional. Creo que hay que decir que tenemos, bueno, o sea, tenemos a grandes, grandes personajes, ¿no?, que nos van a dar su testimonio, su peso, su experiencia, entre los que se encuentran, bueno, pues Armando Manzanero, ¿no? Algo que para nosotros fue muy doloroso en el proceso fue la muerte del maestro Eugenio Toussaint, pero bueno, afortunadamente lo pudimos filmar antes, y pues tenemos uno de los últimos testimonios de Eugenio Toussaint, ¿no?, que sin duda alguna fue uno de los más grandes exponentes del jazz en México, pero tenemos a Jazz Amuart, tenemos a Ed Lorenz, que es un crooner, ¿no?, tenemos a Germán Palomares, que es un gran crítico de jazz, Francisco Telles, que es una persona que fue, yo digo, que fue el que puso el primer ladrillo para hacer del taller de jazz una licenciatura, ¿no? Entonces tenemos gente que va a complementar muy bien esto, con la visión de los 25 músicos, que la visión de los 25 músicos a mí me encanta porque es la más interna, es la más descarnada, es la más honesta, ¿no? Y que vamos a caballo de los grandes intelectuales, de estos grandes músicos, de estos grandes compositores, a lo sencillo, a lo que piensa el músico de a pie, a lo que vive, a lo que siente, a lo que transmite cuando toca una canción. Entonces vamos a tener una historia, yo suelo decir, muy conmovedora en ese sentido, ¿no? Y que te va a tocar, te va a tocar el corazón. Si a ti te gusta la música, es un documental que no nada más te va a explicar qué es el jazz, cómo se forma ETC, ¿no? Digamos, estas partes técnicas forzosas que debe incluir el documental, pero también esta otra parte de más sensibilidad, de más sentido. Una historia de vida. Una historia de vida, efectivamente. Tuvemos el tráiler, les comentaba hace unos días, y nos encontramos con dos perspectivas hasta diferentes, ¿no? Dentro de los propios músicos, quienes de alguna manera lo sufren, quienes de alguna manera lo sufren, lo disfrutan, y quienes simplemente lo tocan, ¿no? Exactamente. Nosotros fue con lo que nos encontramos en el documental, ¿no? Que hay quienes encuentran en el jazz una manera de vida, y otros como una forma de hacer llevadera la parte como profesional, ¿no? Es como bastante personal esto, pero es también lo que enriquece justamente el documental. Es realmente muy interesante. ¿Por qué iríamos a ver Resiliencia por una nota este documental de la Big Band Jazz de México? Bueno, pues yo creo que tienes que ir a ver Resiliencia por una nota si no te quieres perder de un periodo histórico, así te lo digo, de la música en México. Es decir, en México no nada más hay mariachi, en México no nada más se escucha reggaetón, ni salsa, ni pop, ni rock. Y la única época de oro no es nada más la de los tríos, ¿no? Ni los panchos, efectivamente. O sea, hay un poco más, y lo increíble es que Luis Alcaraz, que fuera en su momento uno de los exponentes más importantes del jazz, digamos latinoamericano, hispanoamericano, ahora de alguna forma se revitaliza con la Big Band Jazz de México, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen pretexto el próximo año, 2012, la consigna es contagiar a México de jazz. Me parece extraordinario, y vamos seguramente a ver un fenómeno de atracción, porque entender el jazz es cuando realmente te puede llegar a gustar, ¿no? No sé ustedes cómo lo viven ahora, que ya pasó el tiempo, ya lo vivieron, que seguramente les gusta el músico, en tu caso, Valeria, como cantante, pero yo creo que vivir un documental de esta naturaleza te debe hacer amar más todavía la música. Claro, claro. Y bueno, fue algo extraño, porque como nosotros mismos decimos, es un arte dentro de otro arte, ¿no? Estamos haciendo cine sobre la música, ¿no? Y encontrarnos tan de cerca con el jazz a través de este otro arte que es el cine fue verdaderamente una experiencia nueva y muy enriquecedora para mí, al menos, que como bien dices, vinculada a la música, encontrarme con ella de otra forma fue sensacional. ¿Cuándo vamos a poder ver Resiliencia? Por una nota, ya hay algunos adelantos en internet, pero ¿cuándo vamos a conocer de ella y qué oportunidades hay de ir al cine a disfrutar de este documental? Exacto, pues mira, no nada más te contesto cuándo, sino también dónde. ¿Cuándo? A partir del 2012. La primera va a ser en el Casino Life, que está en Insurgentes. El Casino Life fungió durante la filmación como una de las locaciones para hacer uno de los videoclips Bésame Mucho, ¿no? Que tocó, que interpretó la Big Bang Jazz de México. ¿Y dónde lo vas a poder ver? Lo vas a poder ver en todas las universidades, primero de la Ciudad de México y después del interior de la República. Nosotros diseñamos una gira que se llama Contagiando a México de Jazz 2012 y esta gira lo que pretende hacer es que se proyecte la película, debatir con los chavos y poder tener la experiencia absolutamente vivencial de escuchar a la Big Bang Jazz de México en vivo. Entonces nosotros vamos a ir, aunque usted no lo crea, saltando de universidad en universidad. Contra todo pronóstico. Sí, efectivamente. Y te voy a ser muy sincero, Toluca, el Estado de México es uno de nuestros principales focos de atención porque nos hemos dado cuenta de que en el Estado de México se escucha muchísimo jazz, particularmente Metepec y Toluca tienen un muy buen historial, tienen muchos festivales y la verdad es que nos ha sorprendido positiva y gratamente. Así es, además de muchísimos músicos que no solo están aquí, están en todo el país con esta gran música. ¿Algún contacto para quienes deseen estar pendientes de esta gira y que quieran participar de ella? Claro que sí. Mira, les paso la página de nuestro blog oficial, es www.eldocumentalde la Big Bang Jazz, así de largo.blogspot.com y también nos pueden encontrar en Facebook como Resiliencia por una Nota o en Twitter como Resiliencia Nota. En cualquiera de estos tres medios vamos a estar informando sobre la gira, dónde vamos a estar y cómo va a estar el acceso, que será libre, eso es importante que lo sepan, que es un proyecto sin fines lucrativos. Mucho, muy interesante y hay que resaltar que la experiencia de una Big Bang en vivo pues es maravillosa y ustedes están dando la tarea de acercarnos a esta posibilidad, además, digo, gratuito, pues ¿qué más se puede pedir? Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Por favor, a ti Oscar. Luis Felipe Ferra, gracias por estar aquí, felicidades por esta dirección, seguramente será todo un éxito. Muchas gracias. Y Valeria Estefan, productora de esta película, gracias también por estar aquí. Gracias Oscar, a ti. Los invitamos a escucharla y cerramos esta entrevista escuchando el tema Kala, que es tema original de este documental de la Big Bang Jazz México, acompañados con Paco de María y lo presentamos aquí en el 99.7 de FM. Caricia, de un rayo de luz, del sol, siento el calor de tu piel discreta, paciente es tu voz. Me gusta, aumenta pasión, sostiro ansioso de ti. Miren, mira tus ojos brillar, sonrisa de flores al despertar. Pensar que eres mía, si entre tu cala de color, Maules de un amor que contento. ¿Quién eres tú, mi pasión? Tus labios provocan en mí, risa que envuelve mi cielo, mirarás. Mirarás, que lanzan colores de una emoción, siempre tan enamorado, insolado de contemplación. Miren, eres orquídea y clave, eres orquídea y clave, azucena de ojos caren. Pensar que eres mía, si entre tu cala de color, Maules de un amor que contento. ¿Quién eres tú, mi pasión? No eres de nada, de una eterna juventud, envuelta en el mundo. Por favor, por un beso. Pensar que eres mía, si entre tu cala de color, Maules de un amor que contento. Eres tú, mi pasión. Mi pasión.